Felicidad en toda Latinoamérica y en el mundo del atletismo. Al ver nacer una nueva estrella, Yulimar Rojas, la venezolana que ha llevado la medalla de oro en el salto triple y se ha coronado como la nueva reina olímpica y mundial al batir todos los registros históricos durante la prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La atleta venezolana ha dado un monumental salto de 15.67 metros superando al anterior. Antiguo récord mundial de 15.41 alcanzado por la ucraniana en el año 1995. Nada más y nada menos que 16 centímetros de diferencia y que significa la gloria no solo en los olímpicos sino en toda la historia del atletismo mundial. Yulimar se convierte en la primera atleta desde el año 1968 en batir un récord olímpico y mundial en una misma final olímpica. Pero ¿cómo ha reaccionado la prensa europea al nuevo récord de la venezolana Yulimar Rojas, Té de Londres? Yulimar Rojas de Venezuela acaba de inscribirse en los libros de historia del triple salto. Asimismo el diario El Equipo de Francia titula Yulimar Rojas rompe el récord mundial del triple salto con 15.67 y gana el último título en los Juegos Olímpicos de Tokio. Yulimar Rojas esperó el último salto a la final de la olímpica del triple salto para bailar el récord mundial de 15.67 Por su parte el diario marca en su edición española la explosión en lágrimas de Peledeiro fue mayor cuando hizo la última tentativa Yulimar Rojas la que le acompaña todas las mañanas en los entrenamientos de La Fuente de la Niña de Guadalajara. Fue la brutalidad de Rojas, récord mundial por 17 centímetros de diferencia. Por último desde Portugal el diario Ábola Yulimar Rojas por su parte unió el título olímpico de los dos títulos mundiales arrebatados en 2017 y 2019 tras la medalla de plata en Río 2016 la venezolana también rompió el récord mundial en el sexto y último intento. Así es, quien les habla, Cristian Balaustre Felicidades Venezuela Felicidades Yulimar Rojas